A las seis y media de la mañana me fui con la gente a trabajar y bueno, me enteré por uno de los vecinos que habían entrado a robar a la casa. ¿Un vecino vio cuando estaban saliendo o entrando? No, no sé, vio que habían cortado la cadena del candado, que adelante, cuando tenemos un portoncito medio rústico, y entraron por una de las ventanas. ¿Una reja te rompieron? También rompieron una reja, por lo visto, para entrar. Por ahí los vecinos no han escuchado nada, pero... Este, sí, ya calculo que me dijeron que ya los habían agarrado, así que... Por lo menos a uno detuvieron. A uno detuvieron. Hicieron daño nomás, porque no se llevaron nada de valor, por lo que se está notando. Solamente llevaron un aparato de un centro musical y dejaron los parlantes, así que no les sirve de nada. Tampoco lo que se va... Tienen que sacar la cuenta, a ver lo que falta. De lo que falta, sí, sí. Después tengo que ver bien qué es lo que falta, pero no se tienen cosas de valor acá en la casa, así que no. Bueno, le entraron e hicieron más daño de lo que se llevaron, porque como no hay cosas de valor acá. ¿Han dejado ahí algo preparado, no? Han dejado una... ¿O lo tenías vos ahí? No, no, no. Eso lo han dejado para llevárselo seguro una... ¿Una moladora? Una eléctrica. Una eléctrica chiquita, sí. Con una caña de pescado. Con una caña de pescado. Tenían ganas de ir a pescar los muchachos, por lo visto. Que son, por eso te digo, son cosas que faltan, que no son de gran valor, porque no... Lo que se llevaron, bueno, sí, les servirá para ponerle parlante, pero no... Calculo que me dijeron que ahí la comisaría le habían agarrado algo, ahora hay que ver... El tema es cómo salís vos a trabajar, ¿no? Porque tranquilo, más... Y ahora ya es con la intranquilidad, porque uno va a trabajar para ganarse el pan de cada día, y estos malhechores, estos malvivientes, entran por una puerta y salen por otra. Creo que las leyes tienen que cambiar acá. Si entran a robar o roban, que vayan presos de por vida. No puede ser que uno salga a trabajar y no pueda salir tranquilo. Creo yo, me parece así, que es la cosa así.